Queridos amigos mexicanos, quiero transmitirles mis felicitaciones por este nuevo aniversario, un año más de conmemoración del surgimiento, nacimiento de la Asociación Mexicana de Creadores de Búfalos, e instarlo a seguir trabajando con fuerza, con convicción, mostrándonos con números, con rentabilidad en el negocio agropecuario, de que el búfalo es una herramienta sumamente importante para hacer de nuestras empresas ganaderas las más eficientes del mercado ganadero actual, convencidos de que el búfalo es una nueva revolución en la ganadería en todo el continente americano. Así que a trabajar fuerte por esa difusión y que el próximo año sean muchos más productores convencidos de que estamos en el camino correcto y que el búfalo, el búfalo tiene muchísimo futuro. Saludos a todos y mis felicitaciones desde Corrientes Argentina. Marcelo Obrear, saludos.